Buenas amigos, estoy hablando despacio porque hay una azulita bravilla ahí, bastante arisca. Estoy aquí detrás de un pollete que han cerrado en el cajón. Y no tiene guardas puestas ni tiene nada, ni es un cajón trampa. ¿Sabéis? En la puerta del cajón. Estoy a varios metros de ella, pero estoy escondido detrás de un pilar. Si entra adentro para que la veáis, corto el vídeo. Esto es complicado de cogerla. Porque al no tener una cuerda en el cajón o en la puerta, está mirándome. Lo he visto entrar en el corral. Y como he dicho, son zuritas bravillas. Te mueves una pestaña y se van. Estos palomos, cada uno en sus cajones, ya se ponen nerviosos cuando lleva tanto tiempo. No me he hecho cuenta de ello. Ha salido del cajón el otro día, está calentado. Vamos a ir a levantar. Bueno, cortamos amigos. No he podido mostrarles a ustedes cómo la tenía adentro. Y han salido todos machos. Se los cajones. Y se ha posado ahí arriba. Saludos. Que no se pierda la afición. Al palomo ladrón. Y ya está. Y ya está. Saludos. Saludos. Gracias.